Donde estos están, el juego es bastante numeroso, pues el juego es 50 con 4 bloques prácticamente con alrededor de unas 20 a 25 a 30 personas que estarán revisando, participando de la fiesta del patrón de San Miguel. Poco a poco la gente se ha ido estimando a lo que es esta actividad, a lo que es la entrada por Clórica que ya está completamente de rellena, desde acá del palco oficial podemos ver que la gente se ha ido aportando a cada una de las ojeras para apreciar los diferentes grupos que estarán revisando a todos los participantes que estarán dentro de las posibilidades de Villapagalobos. Bueno, el clínico característico, tenga la pelea, esto tiene que ser pelear, es tocar el clínico entre dos personas. Esto es decir en el norte de Pacoquino, la tradición de la fiesta de San Pablo Sancedo, la fiesta de Cruz. Y bueno, esto es una danza bastante varonina, mucha afinidad, la demostración coreográfica, la ría para adelante. Y bueno, lo más interesante, tenemos puesto aquí también el humo característico para mostrarnos una coreografía muy interesante. Bueno, esa vuelta característica de los tipos también, este grupo ha ensayado bastante. Todos ellos con trajes multicolores, muy listosos, muy lindos. Algo muy característico del tarpecino boliviano, especialmente del sector del altiplano, parte de los tandis. Norte de Pocosí, con el sector especialmente de la provincia, Alonso Ibáñez, provincia Rafael Luscillo. Esto es pues algo que queda desde ancestros, desde la tradición, pese a que hoy en día eliminar a la persona, pelear, etcétera, ya queda para la historia. Pero quedan los números muy enraizadas y todavía las comunidades campesinas llegan pues a estos enfrentamientos tradicionales como un rito a la Pachamama. Un rito religioso que viene pues más antes del Cristo, inclusive, cuando estas comunidades se enfrentaban de un ayú a otro, de una comunidad a otra. Bueno, otra demostración muy característica de dudas que realizan en este grupo que también es bastante numeroso. Bueno, ¿cuántas personas quedan aproximadamente? Porque esto es bastante largo. Como lo habíamos dicho antes, son aproximadamente cuatro bloques conformados por 30 personas. Acá nuestro amigo Pérez nos indica que son 200 personas que están conformadas por la fraternidad y el apagador. Donde ya al frente podemos atrasar los pasantes, quienes también están haciéndose presentes en el palco oficial, viendo pasar a los diferentes danzarines, quienes llevan un traje bastante típico, bastante luminoso, que podríamos decir para el término de decirlo, donde ellos también forman parte de esta vestimenta del traje que tiene los típicos. Bueno, Félix, ¿cómo podemos describir la vestimenta? Muy vistosa. Bueno, evidentemente, ya habíamos mencionado en un comienzo que el uniforme es bastante impresionante, y también la coreografía propiamente, que está ofreciendo a lo largo de la avenida CIN, este grupo de típicos, es muy bien recibido por el público. Son jóvenes con mucho entusiasmo que están en este momento ofreciendo un cuadro coreográfico frente al palco oficial, con el propósito de impactar con una comparsa o una organización folclórica debidamente organizada. Ya han mencionado, son más de 200 componentes, entre hombres, la festividad de San Miguel, que es el patrón de la festividad de la fiesta de Villa Pagador. Esta es una transmisión de radio nacional a voz municipal de Cochabamba, llevando a todos los hogares de Cochabamba la transmisión de la entrada folclórica del señor santo patrón de San Miguel, que año tras año vienen realizando esta entrada folclórica en esta zona de... ...bastante grande, donde bueno, tenemos la riqueza forestal cochabambrina, muy característica, y también algunas que fueron traídas desde Santa Cruz del Oriente Boliviano, del sector del Chaparri, que también lo tenemos en este sector. Bueno, ahora entre un grupo de damas muy ataviadas, con trajes característicos, ...de la riqueza forestal cochabamba, que también lo tenemos en la riqueza forestal cochabamba, no así, en forma de la riqueza, pero en forma de la riqueza, porque por ejemplo, en la riqueza oscura, de la riqueza oscura, de la riqueza oscura, así también combinado con la obra, para festividades de Villa Pagador, que colombian bastante ilusor, y en este caso también bastante ilusor, como se puede decir, a la distancia, y que naturalmente tiene colores muy bonos, elegantes y bueno, y también dulces. ¡Suscríbete al canal! 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 patrono de san miguel y la música incansable por supuesto con todos estos bloques que vienen avanzando ya es conocido a través de esta danza por todos los que aprecian ganan folclores bolivianos ya están preparados dentro de la colografía correspondiente y nosotros estamos atentos aquí con este bloque de participantes de los puestos de san miguel con el espetáculo mismo de la banda o sea todo realmente ...está muy bien organizado con este grupo, y que es indústria mencionada y destacada que la fraternidad íntu de San Miguel se llevan también un buen... ...que se acercan al palco para presentar justamente el agradecimiento a las autoridades que se margen de Villasuelas del Palco, como también a los miembros de la Casa Municipal número 14 quienes están presentes en este palco. ...escribiendo los campeones para cada uno de los miembros como una muestra de agradecimiento a la organización y a la magnífica participación de los eventos y a los puertos que participan en la fiesta de San Miguel. ¿Es la que hay un presidente que nos hace que ayude? ¿Cuántos son los componentes de esta retañada de los clientes de San Miguel? Sí, realmente, cuando va lo que le presentan la fiesta de San Miguel, se va a incluir una relación pagadora de los miembros de San Miguel. Y esto, al final, es una parte de los futuros, es por eso que estamos... ...y estamos avanzando... ...y estamos avanzando... ...y estamos avanzando... ...pero a la sensibilidad que nosotros llevamos... ...y estoy adelante... ...y estamos avanzando... ...y estamos avanzando... ...y estamos avanzando... ...y estamos avanzando... ...y estamos avanzando...